¡Vean a todos los mares, mi cabeza y su piel es la noche y mi un ¡Corro no levantó la pared y la vidume, pero no se hace por el mar, te diré! ¡Corro no levantó la pared y la vidume, pero no se hace por el mar, te diré! Gracias por ver el video.